Seguimos aquí en PBO Noticias, en la señal de radio 91.9 de la FM y en toda nuestra multiplataforma. Recuerda que Total es el lubricante número uno de Europa y un importante actor energético. Está presente en 150 países, cuenta con más de 400 aplicaciones diferentes para el sector automotriz e industrial. Las pistas de los deportes de motor son nuestra pasión y laboratorio para probar y desarrollar productos de vanguardia con tecnología de punta. Por eso Total es el proveedor oficial de los equipos más presigiosos del mundo y la preferencia de los principales fabricantes de equipamiento original. Total, el lubricante que recomienda el fabricante. Itay Higber, gerente de operaciones de Macro Urbe Salud, ha sido una fuente directa desde Israel en los meses que pasaron, en los meses iniciales de la pandemia en nuestro país. Y realmente cómo lo ubicamos, ¿no? Por las redes sociales, ¿no? Él opinaba a través de las plataformas digitales Twitter acerca al mundo en un segundo. Y realmente la producción nos resultó muy interesante su visión, no solamente como empresario, sino también como empresario en el sector salud, ¿no es cierto? Sus críticas con fundamento, argumentos técnicos al gobierno peruano, ¿no? Es decir, Martín Vizcarra no tenía excusa para decir que no sabían qué hacer. Porque de hecho, personas como Itay y otros han opinado sobre el registro de fallecidos, sobre las plantas que se debían adquirir en nuestro país, sobre el tipo y la cantidad de camas UCI que se tenían que adquirir en nuestro país, las construcciones de hospitales de campaña, que también se podían hacer. Entonces, no es como dice Martín Vizcarra, ¡uy! que nos sorprendió. Y además, plata hubo. ¡Ay! Bienvenido a PBO Itay. Gracias, Judy. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en este bello lugar. Bueno, para empezar, ¿qué evento, qué oportunidad aprovechaste para regresar al Perú, para estar en nuestro país? Bueno, últimamente ya se están haciendo las cosas que antes nos han hecho. Entonces, yo estoy aquí por varias razones. Una es que estamos instalando una planta de oxígeno en la vía Panamericana de Lima. Esa va a ser quizás la más grande de Perú, es de 180 metros cúbicos. Y seguramente pueden tomar más información de salud. También, anteayer estuve en Chiclayo, anunciando la compra de plantas de oxígeno para la Universidad de Cipán. También hay otras tres para la Universidad de César Vallejo. En general, se ve que están adquiriendo ahora plantas de oxígeno, no solamente de Israel, sino también de otros países, de otros proveedores. Entonces, todo lo que no se ha hecho durante un año ahora sí se está haciendo. Ahora, ¿qué no se hizo en este año? Nosotros, hace dos días, hemos recibido la triste noticia de que más de 100.000 peruanos habían sido ocultados por el gobierno de Martín Vizcarra y este al inicio del gobierno. Y digo ocultados porque, repito, mucha gente, los miembros de Open COVID, ese medio de comunicación y algunos otros pocos medios, hemos solicitado el sinceramiento de las cifras de los fallecidos. De hecho, desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Salud, funcionarios, al menos cinco, cinco oficios, fueron dirigidos a las más altas esferas del Ministerio de Salud para sincerar la cifra de los fallecidos. Es decir, se sabía. Y por eso yo digo ocultamiento. No lo hago de manera antojadiza, porque Judy quiere molestar, porque Judy ve todo lo malo del gobierno. No, no, no es así. Sino que durante el gobierno de Martín Vizcarra existieron funcionarios públicos peruanos que exigieron a través, formalmente, a través de oficios, sincerar la cifra de los fallecidos. Es por eso que lo menciono. Ahora, ¿qué no se hizo durante el gobierno de Martín Vizcarra? ¿Qué es lo que no se hizo? Y nos va a contar Itay en breve, Bill. Nos va a contar en breve porque Martín Vizcarra se ha excusado siempre de no saber qué hacer porque la pandemia llegó de un día para otro. Itay. Mira, el tema con el gobierno anterior fue, primero, poner una venda en los ojos, hacer las pruebas, no hacer las pruebas moleculares, no comprarlas cuando ya había en el mercado. Quizás en marzo o abril era más difícil conseguir, pero ya desde mayo yo y otros empresarios ofrecieron hacer laboratorios para pruebas moleculares, también comprar pruebas moleculares. Y con esto lo que pasó es que mucha gente falleció sin tener el registro y ahí hasta ahora hubo este desfase de cifras que era enorme, casi tres veces menos de lo que fallecieron realmente. Cuando hubo este importante trabajo ahora de corregir las cifras, a mí me han llamado, yo estoy ahora aquí, me han llamado a preguntar qué pasó en Perú. ¿Cómo puede ser que de 180 mil o 185 mil ya personas han fallecido del COVID? Porque en todo el mundo hay problemas en el sector salud. O sea, Perú no es el único lugar del mundo con un sector salud que era precario antes de la pandemia. Pero esta cosa no ha pasado en ningún otro país. Y encima Perú tiene una población joven. Entonces, realmente no era tan vulnerable al COVID como en un lugar como Israel, que hay muchas personas de mayores de 80 años o en Europa. Pero el tema es que primero no han hecho las pruebas moleculares, no han aislado a las personas, han cerrado a las personas en sus casas a pesar de que no es posible con el modelo económico que hay acá. y no se han hecho ninguna compra ni para los hospitales ni para la atención primaria, que se cerró por completo, que eso fue también uno de los principales errores que hay y que todavía no hay ninguna disculpa, ni siquiera. Bueno, Martín Vizcarra, de hecho, le cerró las puertas también al sector privado respecto a las donaciones. El sector minero aquí en nuestro país pretendió ayudar a comprar plantas de oxígeno y Vicente Ceballos lo que hizo fue ponerle trabas a este proceso. Cuéntanos, ¿qué plantas de oxígeno el Perú pudo comprar en ese momento? ¿Cuántas? ¿Israel, de hecho, las ofreció o no? Cuéntamonos un poco sobre las plantas de oxígeno que hoy, digamos, en Perú se ven largas colas por oxígeno con 4 o 5 balones de oxígeno. ¿Has visto eso en otro país, Itay? Recién ahora hay esto en la India. Lamentablemente pasa lo mismo en la India ahora. Perú no se puso las pilas antes y ahora también es más difícil conseguir plantas de oxígeno, específicamente por lo que pasa en la India. La India ya nos compró cientos de plantas. O sea, de mi empresa compró más de 60, de otras empresas muchas más y ya están comprando 500 plantas de oxígeno. También estamos hablando de tamaños. Yo he escuchado a la señora Keiko Fijunori diciendo que van a comprar 100 plantas de oxígeno. Las plantas de oxígeno que se han comprado acá son de 10 metros cúbicos, o sea, más o menos de 48 balones diarias. Solamente 6 plantas como estamos poniendo en la vía Panamericana ya producen más oxígeno. Entonces, no es solamente tema de números de cuántas plantas, sino hacer la adquisición correcta del tamaño correcto. Y eso también es algo que yo he hablado ya en octubre del año pasado con el Ministerio de Salud cuando empezaron a comprar, bueno, antes de octubre, cuando empezaron el proceso que al final terminaron de comprar de la UNI, este proceso fallido. Y en este proceso fallido han decidido comprar plantas de oxígeno, muchas, 47, pero de tamaño de 10 y de 20 metros cúbicos, que no es para la emergencia que están viviendo acá ahora. Aquí se debió comprar plantas de oxígeno más grandes. Como ha hecho Israel, Israel, cuando empezó la pandemia en marzo, en marzo del año pasado, compró 25 plantas de oxígeno, la mayoría de 45 metros cúbicos por hora y algunos de 180. Y de hecho, cuando se vio que la situación de Israel no va a estar muy crítica, hubo este ofrecimiento de si Perú compra plantas de oxígeno, de proveer primero a Perú estas plantas de forma inmediata y luego ya las plantas a Israel. Y de hecho, Israel también ha mandado muchas plantas de oxígeno a la India, tanto como apoyo como adquisición. A ver, Itay nos cuenta todo eso de una manera técnica, pero me gustaría además hacer un paréntesis en lo que acaba de señalar. Hubo el ofrecimiento en el gobierno de Martín Vizcarra, Pilar Mazzetti. ¿Qué pasó con Pilar Mazzetti? Hubo esa propuesta, esa explicación técnica. ¿Qué pasó? ¿Por qué se decidió por un contrato mal hecho con UNI, que finalmente fue fallido, como lo acabas bien de mencionar, Itay, porque no nos entregaron las 47 plantas que habían ofrecido y que además nos metieron en un problema legal? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se optó por la propuesta de Israel? ¿Y por qué se optó por esa propuesta de la relación con UNI? Bueno, luego nos enteramos que la directora de este proceso era amiga de Vizcarra, visitaba Vizcarra en Palacio. Pero bueno, cuéntame, Itay. Mira, no es solamente la propuesta de Israel. Yo he estado parte de este proceso y conozco varios empresarios de otros países que han ofrecido. O sea, no es que solamente tenían que elegir entre nuestra oferta de Israel y la UNI. No, tenían varios y podían, lo que está haciendo ahora es salud, no estás comprando solamente de nosotros, estás comprando de varios, porque al final cada fábrica tiene su capacidad, su capacidad de fabricación. Entonces, está haciendo las cosas bien, comprando de varios proveedores. Entonces, comprar 47 solo de la UNI ya en sí era un problema de comprar de un solo proveedor. Pero además, que es un proveedor que es una organización sin experiencia, ahí hay otro problema. Con la doctora Mazzetti, yo he tenido conversaciones con ella, yo todavía no entiendo qué es lo que ha pasado, yo creo que ahí debe haber una comisión de la verdad, pero ella todo, o sea, sabía de todo, sabía hasta los detalles sobre las plantas, cuánto pueden llegar, cuánto cuestan, todo era muy transparente con ella y con gente del Ministerio de Salud, y sin embargo, nunca han contestado nada. Yo he escuchado en una conversación de ella del Congreso que decía que las plantas de Israel no son técnicamente correctas para Perú. Así. Me parece muy raro, ¿no? No quiero sonar demasiado orgulloso, ¿no? Pero decir que las plantas de Israel, la tecnología no es suficiente para Perú, parece un poco raro, además que ya vemos que sí está funcionando acá. Y es más, la propuesta de la UNI también tenía fallas técnicas, ¿no? Que no voy a poner, pero tenían que arreglar estas fallas técnicas porque han ofrecido productos que no son para hospitales. Ahora, durante el gobierno de Francisco Sagas y la llegada de Óscar Ugarte, sin duda representó, digamos, al menos parece medio que hemos invitado al ministro Ugarte cuando no era ministro, cuando es más, fue jefe de operaciones de salud, se trasladó a Loreto, se contagió de COVID, estuvo muy mal. Realmente el señor Ugarte, el doctor Ugarte, conoce muy bien también todo lo que ha pasado en el sector salud. Sin embargo, cuando llega, asume el cargo, también vemos a un ministro que se deja llevar por la política de gobierno que adoptó Francisco Sagas. Si eso se ha cambiado, ¿cuál es su opinión? Porque también intentaste contactarte con el Minsa. Sí, mira, el gobierno actual es un gobierno débil e ineficiente, este está claro, ¿no? Están, pero igual con todas sus deficiencias, sí están comprando tanto plantas de oxígeno y vacunas. Lo está haciendo lentamente, lo está haciendo de forma ineficiente y con errores, por ejemplo, que han tratado de sacarlo adelante por el proyecto legado, ahora sí regresó al Minsa porque el proyecto legado no lo pudo sacar rápido. Pero por lo menos se ve algunas buenas intenciones, entonces se puede entender que aquí hay ineficiencia, pero yo en mis primeras entrevistas hace ya muchos meses, ¿no? Casi un año, dije que no puede ser que sea una ineficiencia, o sea, que no compran plantas de oxígeno, pruebas moleculares y luego también las vacunas, que no puede ser que sea por ineficiencia y ahora se está mostrando esto, porque sí, hay un gobierno temporal, un gobierno débil y sí está comprando, no de la forma que debería ser, pero sí está comprando, mientras un gobierno fuerte con mucho dinero con el Congreso cerrado, con todo a su favor, no lo ha hecho. Martín Vizcarra, ¿no? Martín Vizcarra, porque recordemos que durante el interregno parlamentario es que Martín Vizcarra toma las primeras decisiones para enfrentar la pandemia, hablemos de vacunas, ¿no? Israel ya había asegurado sus vacunas para su población y de hecho nosotros no teníamos ningún contrato todavía porque Martín Vizcarra nos había mentido, no había firmado ningún contrato y había dejado pues al país en el abandono y a su suerte. Hablemos un poco sobre las vacunas y digamos el impacto político, geopolítico también que tiene en el mundo, Itay. ¿Qué sabemos sobre ellas, sobre la adquisición de ciertas vacunas por algunos países? Por ejemplo, aquí hubo toda una polémica tras el VacunaGate por las vacunas de Sinopharm, ¿no? Y hemos optado ahora por asegurar vacunas de Pfizer, lo cual por supuesto saludamos, eso es bueno. ¿Pero qué se sabe en el mundo, Itay? Mira, yo estoy viendo las cifras y las cifras muestran que cada país que está utilizando las de Sinopharm o la Sinovac, que la diferencia entre ambas es muy pequeña, es la misma tecnología, las dos son de la China también. En cada país que se utiliza Sinopharm o Sinopharm hay todavía bastante contagios y lamentablemente también bastante muertes. O sea, si estamos viendo el ranking mundial, los países que ahora están sufriendo más muertes por cápita están también Uruguay, está Chile, está Bahrein y los tres están ya más del 50% de la población vacunada con Sinopharm o Sinopharm. Entonces, ahí hay una clara diferencia en ICL. A fines de enero tuvimos 30% de la población con una dosis, 20% de la población con dos dosis y ya empezó una bajada muy importante. Entonces, hay una clara diferencia en la eficacia entre Pfizer y Sinopharm y por eso lo que ha hecho Perú ahora de apostar más por Pfizer yo creo que... Es positivo. Es positivo, sí, sobre todo para la población de riesgo, ¿no?, de 60 años y más. Y para el personal médico, además. ¿Y qué se sabe en el mundo sobre los costos? De hecho, se habla de una política muy restringida para conocer los detalles de los contratos. Sin embargo, en el tema de Sinopharm ya se hizo la transferencia del dinero, ya se compró, pero aquí en nuestro país se hacen algunas leguleyadas legales para no conocer los detalles de este contrato con Sinopharm, creo yo, porque salpica directamente al actual gobierno en el caso VacunaGate. Pero respecto a las políticas de confidencialidad con las otras vacunas, también, ¿qué se sabe en el mundo, Itay, que has recorrido la mitad del mundo para llegar al país? Para mí el precio es menos importante. Se sabe que Israel pagó casi el doble por una dosis de Pfizer que otros países y por recibirlas rápido. Pero al final... El criterio de urgencia es lo importante. El criterio de urgencia y también tener un día de paro en Israel cuesta más que todas las vacunas que necesitamos. Entonces, yo hubiera pagado hasta 10 veces más, porque para la economía es mucho más lógico tener las vacunas rápidas, pagar más, pero ahí ya la economía ya aumenta. Y de verdad, Israel está con todo abierto, todo este boom económico que no hemos tenido antes gracias a la vacunación rápida. Entonces, el precio de las vacunas me parece menos importante, pero sí es importante apostar por las vacunas que previenen el contagio y también las vacunas de futuro. El mensajero ARN son las vacunas que también van a combatir con otras enfermedades en el futuro. Esas vacunas serían las de Moderna, las de CureVac, las de Pfizer, ¿no es cierto? Hemos conversado con algunos especialistas sobre el tema. Todavía para nosotros es hablar de temas muy complejos, pero sí es lo que se está decidiendo en grandes potencias, o en países que realmente han tomado el tema muy en serio y han podido identificar las diferencias con otras vacunas. Sin embargo, sí me permito decir que si son las vacunas que tenemos hay que vacunarnos, no hay que tenerle miedo a la vacuna. Finalmente, Itay, ¿qué camino debe seguir el Perú? Vacunar más rápido. Ya aquí hay muchas vacunas que no se están usando a la velocidad que se necesita y yo sé que Israel ha conseguido las vacunas de Pfizer también por mostrar que se puede vacunar rápido. Entonces, aumentar la capacidad de vacunación y ahí decir a Pfizer puede haber más vacunas. De hecho, en algún momento recuerdo, Itay, que hablaste sobre este, no exceso de vacunas, pero sí la posibilidad de que el Perú le pueda comprar a otros países o que el sector privado le pueda comprar directamente a las farmacéuticas o los gobiernos regionales y locales. ¿Tu opinión sobre ese punto y ya se nos acaba el tema? Yo creo que sí, de todas maneras hay que conversar con Canadá, con algunos países. Yo sé que Israel ya ha donado a algunos países de Centroamérica y también, obviamente, a la India, muchas. Es un tema que es bilateral, pero en general las relaciones entre Israel y Perú tienen que mejorarse bastante para que se pueda hacer una adquisición así. Excelente. Qué bueno tener una mirada, digamos, de afuera sobre lo que ha sucedido en nuestro país. Y esa excusa de los políticos de decir, no, mira, no sabíamos, la verdad que no esperábamos, como decía Violeta Bermúdez, que falte el oxígeno en una segunda ola en el Perú. Mira, la verdad, esas no son excusas que la ciudadanía debe aceptar y, por el contrario, debemos exigir explicaciones y sanciones a los responsables. Muchísimas gracias, Itay Isber, gerente de Operaciones de Macroburba y Salud, ha estado con nosotros y, por supuesto, lo convocaremos nuevamente al programa. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Pero para elegir tu lote... Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es Facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.